Lisset Lisset Lassero Siempre tengo que enloquecer y morir de amor al amanecer Por eso que mi alma llora Siempre tengo que alejarme al saber que a mí él no me quiere Por eso que mi alma llora Ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Canto natural Canto sin igual Canto que apasiona La cariñosita Siempre tengo que enamorarme de quien de mí no se enamora Por eso que mi alma llora Siempre llego tarde cuando la puerta se cerró Por eso que mi alma llora Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia No lloraré No lloraré No sufriré Cuando me vaya de este lugar Ya acabará Ya acabará Terminará Mi sufrimiento terminará Y terminará Ese sufrimiento Ese sufrimiento Cariñosita En el departamento de Anca Se baila y se goza Sí, 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 sí Los grandiosos del escenario Rafael Huertas Sigue bailando Armando Lázaro y esposa Eso Dani Producciones Sello de los triunfadores Sello de los triunfadores